Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan en esta cápsula que les vamos a presentar con mi amiga Nahú. Nahú. Y yo soy Pelopincho. Pelopincho. Exactamente. Bueno, hoy les vamos a presentar cómo calentar rápidamente en la comodidad de tu casita, o sea, en la sala. Y también vamos a tener una coreografía, pero además vamos a disfrazarnos. Va a estar muy divertido, así que están listos para comenzar a bailar. ¿Lista, Nahú? Chócalas de lejos. Eso es. Vénganse. Bueno, iniciamos de pie. Vamos a hacer un calentamiento muy básico, pero muy rendido. ¿Va? Entonces, en mi posición paralela, ¿te acuerdas? No, mi posición paralela, exactamente. Si no saben su posición paralela, acuérdense, es talón. Mi talón está pegando con el dedito gordo y voy a abrir mi pie. Exacto. Ahí queda. ¿Sí? Ya cuando ustedes ya tengan más conciencia de su cuerpo, es más fácil saber qué va a la altura de mis cadenas. Bueno, voy a comenzar, entonces voy a estar de pie, voy a meter costillas, voy a meter abdomen, mi pecho ligeramente hacia el frente, mi mirada hacia el frente y voy a mover la cabeza a los lados. Y digo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho de arriba abajo. Uno, dos, tres y cuatro. Y círculos hacia la derecha. Uno, dos, tres, cuatro. El otro lado. Y uno, dos, tres, cuatro. Y vamos a girar hombros hacia atrás. Uno, dos, venga, eso. Ahora adelante. Uf, yo estoy agarrando calorcito, ¿eh? Bien, ahora nos vamos a subir a las puntas. Como si casi te cayeras. Eso, exactamente. Y bajo. Y ahora vamos a ponernos en los talones. Talón. Más, más talón. Más, 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 más. Si me caigo, agarro el equilibrio. Eso es. Y bajo. Eso es. Ahora, mi mentón, ¿sí? Lo voy a llevar hacia el esternón, ¿sí? Que es la parte que tengo aquí. Ahí quedo. Y ahora voy a bajar los hombros. Voy a bajar las cosquillas. Voy a bajar mis lumbares, que son mis huesitos que están en la espalda. Y voy a caminar tres pasitos. Uno, dos, tres. Dibujo una A con mi cuerpo. Haz una A. Eso. Voy a ver un punto en medio de mis manos. Y voy a colocar mi rodilla derecha. Ah. Y que se les ve el talón. Ah. Que también el talón les diga, hola. Eso. Bien. Y el pie de atrás, voy a colocarlo totalmente el empeine. Que es ahí. Exacto. Acuérdense, ahí me quedo, Nahu. Fíjense su postura. Que no caiga su pompi. Al contrario, está allá arriba. Y mi empeine es esta parte del pie. Qué bonito es el pie. Muy bien. Ahí estoy. Un momento. Voy a colocar ahora mis codos. ¿Sí? Ajá. Exactamente. Y puedo platicar. Si estoy solo, bueno, pues nada más puedo ver si hay unas hormigas que pasen. Y si estoy acompañado, pues platico, ¿verdad? Con la mamá, con el papá, con quien quiera. Ahí estoy un momento. Ah. Muy bien. Coloco otra vez mis manos. Y voy a colocar mis deditos del pie izquierdo. Y voy a sacar la pierna. Eso es. Hasta arriba. Eso. Fíjense cómo Nahu echa la pierna arriba y baja. Bajo. Eso. Bien. Ahora, igual con mi carpa, ¿sí? O mi A dibujado, voy a colocar ahora mi rodilla izquierda. Eso es. Ah. Me voy a quedar un momento ahí. Puedo ahí, este, decirle a mi compañero o lo que sea de lado. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí. Sí. Vean que no se vuelve aburrido estar en casa, al contrario. Ahora voy a colocar mis codos. Eso es. Para que se abran sus caderas. Esta es una parte bien importante para abrir su pelvis y su cadera. Y además, para enlongar un poquito o estirar sus piernas. Ahora voy a colocar y nuevamente coloco mis deditos del pie derecho y elevo mi pierna muy alta. Eso es. Y bajo. Y ahora camino. Y voy a doblar rodillas. Posición de... Changuito cagón. Exactamente. Ah, esta es la posición del Changuito cagón. Sí, para todos mis amigos. Ahí me voy a quedar un rato con mi espalda bien recta. Uf. Voy a colocar mis manos en posición de rezo para abrir mis codos. Mira, coloca tus codos aquí. Eso. Ahí está. Eso es. Ah. Uf. Ahora, suelto el brazo, suelto el otro, me voy a sentar, estiro mis piernas, bien estiraditas, voy a subir los brazos, la espalda recta y voy a tratar de agarrar mis pies. Uf. Voy a bajar la cabezota. Eso. Ahí bajo, que cuelgue la cabeza. Acuérdense que no se les hagan los pies viscos ni hacia afuera. Bien derechitos. Eso es. Entonces, bajo y vuelvo a estirar. Voy a flexionar mis rodillas, coloco mis manos hacia atrás y voy a elevar la pelvis. Y echo la cabeza hacia atrás. Y vuelvo a bajar. Y nuevamente voy a Changuito cagón. Ay, ya se me salió aquí algo. Y arriba. Eso es. Y prevenidos ahora, voy a agarrar, ¿sí? Me voy a montar a mi lado izquierdo, una diagonal. Ya estoy arriba de mi pie izquierdo y voy a elevar el pie derecho. Magia. Eso es. Abran los dedos. Abranlos. Si se quieren caer, no se agarren del compañero, ¿eh? Nada de... No. Ahí. Eso es. Ahora la voy a pasar hacia atrás. Junten rodillas. Eso. Y voy a dibujar un balón ahí imaginario y lo voy a patear. Una, dos, pate. Ups, perdón, mamá. Ya quebré el vidrio. Ahora me recargo hacia mi lado derecho. Voy a alzar la pierna izquierda. Ahí. Se me va. Eso. Y paso por atrás. Y voy a imaginar mi balón imaginario. Una, dos, pateo. ¿Ya estamos calientitos? Sí. Solo una corredita rápido. Una, dos, tres, corro. No te vas a chocar ahí. Palomas, abierto. ¡Ja, ja, ja! Venga. Y arriba. Arriba las rodillas. Arriba. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Eso es. ¿Están prevenidos ya? ¿Ya están calientitos y todo? Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es aprendernos una coreografía que está bien suave. Voy a apagar la musiquita de fondo y nos la vamos a aprender. ¿Sí? Entonces pongan mucha atención. Todavía no voy a poner la rola. La canción la pueden encontrar en cualquier parte. Se las voy a poner ahí cuál es la canción. Y si no, pues hay la cumbia de la mamá, la de la abuelita, lo que ustedes quieran. Pero bueno, vamos a iniciar con el primer paso. ¿Sí? Entonces es brazo derecho con pie izquierdo. ¡Ajá! Y al revés. ¡Pam! ¡Y pam! ¡Y pam! ¡Eso! ¿Sí? Otra vez. Son cuatro veces. Prevenidos. ¿Sí? ¿Lista? Y voy. Y uno, dos, tres, cuatro. Nuevamente. ¿Sí? ¿Listos? Vamos a hacerlo. Uno, dos, tres. Y ¡Pam! 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 ¡Eso! Ya nos salió. ¿Va? Después de ese vamos a hacer unos brinquitos hacia atrás levantando los brazos. Entonces voy a levantar los brazos, los dos juntos, al lado. ¿Sí? Y voy a hacer un brinco. ¡Pam! Otro, otro y otro. ¿Sí? Prevenida. Lo hacemos juntos todos desde este. ¿Va? Y venga. Y ¡Pam! 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 ¡Salto! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Eso es! ¿Sí? Ahora, sigue otro paso. Prevenidos. Voy a alzar el hombro derecho primero. ¡Pum! El hombro izquierdo. ¡Pam! Y ahora va a salir el brazo derecho. ¡Pam! ¡Pam! ¡Eso! Otra vez. El hombro va. Uno, dos. Y el brazo derecho. ¡Pam! ¿Sí? Que suena. Prevenida. Otra vez. Y uno, dos. ¡Pam! ¡Pam! ¡Eso! Y ahora, como si fuera un... Este... Como cuando riegan las plantas, que va el agua así. Vamos a hacer ese movimiento. Entonces, vamos a agarrarnos la cadera con el brazo izquierdo. Y el brazo derecho van a abrir muy bien sus palmas. Y sus palmas, como si tuvieran 20, ¿verdad? ¡Pam! ¡Pam! Entonces, voy a hacer como una regadera. ¡Pam! 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 ¡Eso! Ya le ponemos la música, ¿no? ¿Sí? Prevenidos. ¿Ya te lo aprendiste? Sí. Eso es todo. Bien. Aquí con la tecnología. Fíjense bien. Y ahorita nos vamos a disfrazar además. Esa es la parte más divertida. Ahí va, ¿eh? Prevenida. Ahí medio le bailo, le muevo la cadera. Y el ojito. Ahí va. Y. Y. Eso. ¿Sí? Bueno. Todavía falta, ¿eh? Entonces, fíjense. Fue un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Pam. 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 ¿Sí? Regreso. Y ahora voy a jalar los brazos juntos. Can. Voy a abrir la pierna. Shot. Otra vez. Y. Wow. Pam. Y. Pam. Y regadera otra vez. ¿Sí? Entonces fue. Pasito, 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 pasito. Pam. 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 ¿Sí? Hombro, hombro. Pam. Regadera, 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 regadera. ¿Sí? Brazos juntos, pierna para acá. Regadera, 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 regadera. ¿Sí? Ahora, después de la regadera, fíjense. Pierna, pierna, ajá. Más estirarla, dobla la rodilla izquierda. Ajá. Ahí. Jumbo. Y cambio. Pam. Y cambio. Pam. Y cambio. Pam. Subo. Regadera, 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 regadera. ¿Se lo aprendieron ya? Sí. ¿Prevenida? Sí. Yo ya estoy sudando. Sí. Y no he hecho nada. Va. Listos. Porque ya no lo vamos a disfrazar. ¿Sí? ¿Están listos? ¿Ya no se te olvida? Va. Me vuelves un pasito para adelante porque si te olvida me ves. ¿Sí? Ahí va. Y. ¡Pum! Hombro. Regadera. Brazos. Pierna. Regadera. Va. ¡Ah! ¿Otra vez? ¿Ya para terminar? Bueno. Mejor hay que disfrazarlos. Ponte tu disfraz porque eso lo pueden encontrar en cualquier cosa que tengan ahí. Yo me voy a poner mi playera amarilla para que acá se vea súper pro. Mis calcetas, aunque hagan mucho calor, pero se van a ver bien chidas. Se las puede pedir a su papá, a su abuelita, la que tiene la bari. Mis guantes, que son los guantes para lavar los trazos. Y si no tienen, bueno, mi amiga de nuevo se trajo sus guantes, ¿sí? Para la IPA del invierno. Y mi amiga, se me aplaga esta cosa. Ahí está. ¿Prevenida? Espérame. Ahí va, ¿eh? Es... Este... Cosa técnica aquí. ¿Ya ven? Le dicen a su mamá. ¡Amá, ayúdeme! Ahí está la mamá. El apá. Entonces, ¿ya se lo prendieron? ¿Ya se lo prendieron todos? Va. Y ya, si tienen guantes, les sirve que le ayude a su mamá a lavar los trastes, no sean así. Eso. Ya estamos. ¡Ay, tú! ¿Ya está? Va. Entonces, ya tengo mi vestuario listo. Ahí va. Prevenidos, ¿eh? Va. Y... Hombro. Brazos. Salga de la... Brazos. Pierna. Salga de la... Y... ¡Ju! Baile improvisado. Nuevamente, lo repetimos. Ya, para finalizar. Va. ¿Están listos, amigos? Échenle ganas, ¿eh? Porque ya no va a haber más. Ahí va. ¡Y! ¡Y! ¡Hombro! ¡Hombro! ¡Brazo! ¡Pegalera! ¡Brazos! ¡Sup! ¡Pierna! ¡Pegalera! ¡Y! ¡Hoo! ¡Pegalera! ¡Sí! Va a ir improvisada. Pero, podemos hacer una mancha en vuelca. ¡Agarra! La otra pierna. ¡Estira! Y me balas. ¡Y! Y me palo. ¡Y! ¡Ja! ¡Bien! ¿Les gustó? Bueno. Después de que hayan bailado súper bueno. Bueno. No se olviden ponerse su gel antibacterial, ¿sí? Por todo lo que hicimos. Ahí está. Eso es. Y. Saludo virtual. Chocalas virtualmente. ¡Pah! Eso. Muchas gracias. Qué bueno que nos están viendo. Eh. Vuelvo a presentarnos. Ella es mi amiga Nahu. Nahu. Y yo soy Pelopincho. Pelopincho. Exactamente. Nos vemos en la próxima cápsula que va a estar muy entretenida. Adiós.